Yo creo que quizá es un poco de motivación personal, porque hay harta oportunidad hoy en día. Deberían dar un paso y hacerlo, porque es costa de querer y atreverse. Igual pasé un tiempo que no encontraba trabajo por lo mismo, porque no había oportunidades. No había trabajo, no aceptaba en ningún lado, pero no da la oportunidad para que uno surpa. Un cuarto medio lo puedo ir sacando daño, entonces falta de motivación. No hay una sola opinión, la única certeza es que cada joven vive una historia distinta, una realidad única. Pero en Chile, un grupo está creciendo y preocupando. En nuestro país, más de 545.000 jóvenes entre 15 y 29 años ni estudian, ni trabajan. Son los llamados Nini. Juan es uno de ellos. Así nomás de vacancia podría decirse, años sabáticos, como le dicen las personas. Terminó cuarto medio el año pasado en un liceo técnico. No encontró práctica profesional, ni menos un trabajo. Ha sido bastante difícil por el puro hecho de que para cualquier tipo de trabajo necesitan experiencia, cosa que por mi edad no la tengo. Viven en una de cada 12 viviendas en Chile. Y más de 77.000 jóvenes desertaron de la educación. Los jóvenes hoy día no están reconociendo que el estudio les genera una retribución económica. Pero hay un problema mucho más profundo. Tenemos también la poca adaptabilidad que ha tenido el sistema educacional al tipo de jóvenes que tenemos hoy día. Mucho más complejos, hiperconectados y acostumbrados a lo instantáneo. Pero no es solo eso. Del medio millón de ninis, 346.000 son mujeres, más del 60%. El embarazo adolescente marca la opción de muchas. No responde a una situación de comodidad o de una decisión de un joven que no quiere vincularse con el mercado de trabajo. Y por eso no solo dependen de las ganas o actitud. Tiene que ver justamente con responsabilidades asociadas al ámbito de lo familiar, al ámbito del parentesco también. Actitud Lab convocó a un gran acuerdo para que el 2020 haya un 30% menos de ninis. El Ministerio del Trabajo ya hizo anuncios. Vamos a modificar profundamente el CENSE. Para que el CENSE sea la primera institución que acoja a los jóvenes con buena capacitación. Lo que se suma a la iniciativa del nuevo Estatuto de Empleo Juvenil. Para que se pueda compatibilizar de mejor forma el estudio con un eventual empleo. Porque un país que abandona a medio millón de jóvenes, no dándole oportunidades ni para estudiar, ni para trabajar, sencillamente no está cumpliendo su tarea. Falta bastante que le den oportunidades a las demás personas porque todos tenemos derecho a trabajar. Independiente de la edad que sea, nacionalidad, el género, todos tenemos el mismo derecho de poder trabajar. Poder ejercer un trabajo y poder sustentarse solo, ser independiente.